Yeshua sana a un hombre sordo y tartamudo. La historia está en Marcos 7, del 31 al 37. Yeshua volvió a salir de la región de Tiro. Pasó por la región de Shidón y llegó al lago de Galilea, en el territorio de Decapolis. Allí le llevaron a Yeshua a un hombre sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera las manos sobre él para sanarlo. Yeshua tomó al hombre y lo llevó a parte lejos de la gente. Luego puso sus dedos en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua. Después miró al cielo, suspiró y dijo, Efata. Esta palabra significa, ábrete. En ese momento, el hombre pudo oír y hablar normalmente. Yeshua le ordenó a la gente que no se lo contara a nadie, pero cuanto más lo ordenaba, más lo contaba la gente, porque estaba muy admirada y decía, Yeshua todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!